¡Suscríbete al canal! ¡Ah, Anchoa! ¡Ah, mira! ¡Aufa, ¿qué es eso? ¿Vienes a comprar en bici? Sí, claro, me ponlo al lado. ¡Anda, mira! ¡Se hondo! Veste reti de actor, bicicleta en rostera. ¿Y qué vas a comprar tú? Pues venía a comprar atún. ¡Atún! ¡Hombre, pues no sé si hay atún! A ver qué tiene por ahí. ¡Chuma! ¡Galderabad! ¿Ao estábate? ¿Atún abadun casú? No había agua. ¡Vaya, por Dios! ¿Cómo te llamas? Javier. Javier, lo siento mucho, no hay atún. Me cago. Pues sin comer. ¡Hombre, no! Almejas ya veo por ahí también, si no... Almejitas. Una salmeja. Hay salmón. Pero no me va mucho el salmón. ¿No te gusta, eh? ¡Vaya, por Dios! Pero voy a mirar a ver lo que hay. A ver, ¿tú qué has comprado? 0-7. Yo, anchos y gallos he comprado. ¿Tú reizenal? Belén, Belén. Belén, muy bien. Pues que te aproveche mucho. Muchas gracias. Anda, mira, te llevas de regalo unas zanahorias. No, zanahorias. No, no, de regalo no. ¡Ah, vale, que no me falta! ¡Chuma! Pues nada, nada, que también es frutería. ¡Ojo! Pescau, fruta y carne. Vale, vale. Aquí hay de todo, un supermercado. Agur, Belén, agur. ¿Gurregua? ¿Emen? ¿Emen, atorconchi? Ue... A ver, chuma. ¿Déna de agosúa? A ver, una patica. A ver, una patica. A ver, ¿era va aquí de su...? Igual me he cambiado el pollo. Tiene buena pinta. Pues sí. Además, eso es sano, ¿no? Hombre, sanísimo. Mira, le puedes pedir también deshuesado. Pues sabes lo que pasa. El huesico y luego pa' chupar un poco. ¡Ay, el huesico pa' chupar! El huesico y de la carne aquí. Ah, eso es verdad. Le voy a preguntar a chuma a ver qué tal va. ¿Chuma tan hondo? Sí. ¿Conchi? ¿Emen dago? ¿Amen? ¿Amen ser da... ¿Amen súper larcatuá? ¿Amen fruta? ¿Amen frutella dago? ¿Esta es la frutería? Sí. ¡Jolín! Pero si tienes... ¿Dónde cosa un chuma? Está rica esto, conchi. Está cero. ¿Cuáñuchera está? Ahí. ¿Cilómetro cero, cero? Cero, cero. Agur, conchi. Agur, agur. ¿Veis? ¿Veis? Olida. ¡Hala, guase! ¡Veis! ¡Chila! Javier, te toca. ¡Hala! Ahora estás mirando pescado. Es que esto... Nada, me quedo con el pollo. Un par de burros. Un par de burros. ¿Solo con eso? Venga, luego del primero me haré unas lentejas o algo. Bueno. Venga. ¿Cuánto es? Cinco. ¡Qué baratito! Ataría aquí... No, así no más. Aquí. Es que así fatal. Mira, mira. Mira. ¿Dónde es? Aquí, en el mayor. ¡Hala, mira qué fresquito ahí el riñón! Venga, dale. ¡Venga, hasta luego! Bueno, chuma. ¿Te importa si subo? Sube, sube. ¿Dónde está parte de este cerveza y te griten de su? Soy músico. ¿Músico? Sí. Toco la guitarra. Sí, sí. ¿Y aquí no tienes la guitarra aquí? No, aquí no. ¿Así puedes alegrar al cliente? Sí, también. Lo que pasa es que tocar la guitarra con el pescado. ¿Ten da que en gustas seáis una bestiala? Sí, soldadito marinero de Fito. ¡Claro, soldadito marinero! ¡Claro! ¡Claro! ¿A vos tocó de un? Soldadito marinero, conociste a una sirena. De esas que dicen te quiero si ven la cartera llena. De esas queremos. De esas queremos. Con la cartera llena. Carri casco. Vale. Mucho bat. Agur. Agur. Agur, chuma. Bueno, agur. Lehen ezagutu dugu kilometro lareun. Bueno, oan ja kilometro bosteun. Eta oan ezagutu dugu kontxitarekin, bipausu. Bipausu. Oie ditu, etxetik, txumaren furgonetara. Hori bai, Javierrek kebranta huesoza egiten du. Javier, gauza bat, egunen baten txuma gelitza malimada ola eskori gabe, bakizu nori eskatu. Imanoli. Imanolek arrautzakerek oparituko izkizu. Ez xuma bezela. Beleneek, azen horiak erosimerizantzizkiolako. E, Belen? Estaba todo bueno? Benísimo. Perfecto. Un beso. Agur.